Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente A ver si la dueña en casa se porta con la guardién Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!